Ya estamos aquí Amigas, amigos Buenas tardes Esta es una emisión más de su programa Tres criterios Tres generaciones Los 40 de mi buen amigo Luis Raúl Aguilera Pérez Los 20 de Neser De Cascano y el Cesentón de su servidor Francisco Camarillo López Y pues veamos a los muchachos Todos emocionados Hay que conseguir por ahí Muchachos, una campanita Un timbre de esos ¡Ting, ting! ¡Vengan de dos o tres caídas! ¡Inlimitado tiempo! ¡Lucha libre! Híjole, porque El proceso electoral Que se llevará a cabo En este 2021 Está convertido en eso En una auténtica función De lucha libre Y bueno No es la excepción A otros procesos Electorales En esta ocasión Pues también Podemos apreciar El rompimiento De medias El bajadero De calzones Para darse Sus malgadas Los jalones de greña Los piquetes de ojo Chicos que sí Y pues Tantas y tantas cosas Que se pueden apreciar En esta mal llamada Fiesta de la democracia Porque Bueno Es una fiesta Pero a como se está manejando Es una fiesta Totalmente Insana Insana En donde el que menos cuenta Es el pueblo El gran Electorado Atiladamente Lo dice por ahí El licenciado Chuchi Arroyo El pueblo que se joda Que pa' eso es pueblo Para ser mandado Pues Muchachos Bueno Antes que nada Buenas tardes Saludos a mi novia Que la otra vez le mandé saludos Y dijo que no se los había mandado Por así Y segundo Pues todavía no empieza la contienda Y ya cae el primero Todavía no suena la campana oficialmente Y ya cae el primero Ya se fue ¿Cómo, cómo? ¿Que el primero por lo de Rolando? Ah, el fray Todavía no empieza Las campañas Todavía no empieza oficialmente El campanazo Y ya se fue el primero Ya el primer candidato O bueno Precandidato En ese entonces Ya decidió retirarse De la contienda Al parecer No hubo No hubo Acuerdos finales Con la dirigencia municipal Y la dirigencia estatal Y pues Al tocarle Las golondrinas No queda de otra ¿De qué partido era él? Del PT El partido del trabajo Ah, ahora Se acaban de ir diciendo Votos No, hombre Pobrecitos Pero mira Yo lo que sé Es que Antes de que diga Yo lo que sé Es peolín para presidente ¡Hora sí! ¡Hora sí! Ese es el bueno Pues hay que ver Hay que ver Menos la malicia Que se requiere Para hacer Por lo Rolando Yo lo dije En ocasión Lo vuelvo a reiterar Que se dedique A dar sus clasecitas Que se dedique A hacer su Info Metrópoli Que es lo de Zapatero A tus zapatos El hombre Iba destinado A un profundo Y rotundo Fracaso Siempre lo dije Aquí el problema Tanta gente Que se emocionó Y se ilusionó Pues Con este Proyecto De aventura Que el monje El praje De Jardín Había iniciado No me hizo caso No se hubiera Disfrazado De Aguantaranapo En fin Era Era un proyecto Curioso Interesante Con morgo Con mucho humor Como le va a ir El hace unas horas Hace la publicación Oficial De su Facebook Que decide Retirarse Decide retirarse De la campaña actual Decide retirarse Del PT Comentaba Que pues No se llegaron Al final de cuentas Los acuerdos Finales Muy probablemente No lo menciona Pero pues Creo que La entendés Que fue en el tema De la jurisprudía Es que eso se hace Desde antes De Si a mi me van a invitar A un proyecto Sí A ver Dime cómo va a estar Así Y no al final Mi Rolando Eso es de niños Lo que sí nos escapa Que pague usted Que pague usted Esa cena Que les ofreció A sus compañeros De los medios De comunicación Lo respaldaron En todo momento Y pague usted Pague usted Invíte usted La cena Si no trae Para pagar Yo se la sirvié Que están Que están Enchiladas Aquí al lado Sí Claro Que sí Bueno Entonces Justamente Parece que fue Este tema Fue el tema De la De la Jururía Fue el tema De ver Quién iba a ser El primero Quién iba a ser El segundo Que eran Los que tenían La probabilidad De poder Entrar Yo creo que nadie Se pelea por las 10 Ni siquiera En los partidos Importantes ¿Verdad? Entonces Pues bueno La cuestión Va a ser El equipo Del PT Tiene hasta El 26 Tiene hasta El domingo Si no me equivoco Sábado ¿Para qué? Para designar Y registrar Un nuevo candidato Ah Pero pues No van a lograr Nada Hombre Pero pues A ver El presupuesto Ni con el gran Rolando Iban a lograr Siquiera una Regimentaria ¿Para qué le cuidamos A todos? La chiquillada Ni cuenta Ya lo hemos dicho Tri Pan Y Morena Batalla final Los demás Como dijo El doctor Leonardo Solor Saludilla Nueva De Pueblo Nuevo ¡Van a decirle! Entonces que Piolín otra vez Vamos con Piolín Pues mira Yo lo como Lo que Tú que eres más cercano A él Lo que me di cuenta Fue que Era como Dos criterios Uno Por el lado Del criterio De tener una Visión Como partido El PT Y otra Muy distinta A la visión Que tenía Rolando Entonces Al no concordar En muchas cosas Y situaciones Pues mejor Se decidió Cada quien Por su lado Pero Hay cosas Muy interesantes Yo parece Que Rolando Está armando Algo muy padre Respecto a La presión Mediática Que en estos días Ya más adelante Lo va a dar a conocer Y por el lado Del PT Tengo entendido Que ya están Buscando opciones Entonces Los dos van a Cargar cosas También para Tan malo El pinto Como el colorado Tan malo El pinto Como el colorado Te ofreces Para ser candidato De Sí ¿Qué? Usted se va a Tengo una escoba Y un bar Para agarrarme Con todos Los de la política Ahora que se vayan Que ya me estoy agarrando Y todavía no empieza Pero eso Todavía no empieza Empieza a fijar Un testigo De a mí Ya no los gato Ya ven Ya ven Por qué el día De la reunión Del PT En Abasoro Cuando uno de ustedes Pidió la canción De Benjam Ya ven Por qué La gente La gente grande De Abasoro Dijo Ah Y esos tacuaches De Benjam Qué bien La que les canta La guila de Benjam Aquí es Abasoro Esos tacuaches De Benjam Bien ganado Bien ganado Nosotros vamos A ver Vamos a esperar A ver No se ha pronunciado No se ha pronunciado El comité municipal También Eso es importante Hasta ahorita El comité municipal Del PT Que son como Tres personas Nada más No sé Tampoco Como cuatro Incluso Rolando Lo dijo No me eches la culpa Dijo Rolando En su comunicación Las cuatro personas Del comité municipal Así lo dijo ¿Dónde dijo? Al rato Se los enseñó Bueno Yo lo que sé Es que cada uno Traía algo Y se va a mover Más interesante Más adelante Pero lo que sí Es que todo Todo el mundo Ya no puede uno Hablar Ni decir nada Porque Uy Tan peor Que los carros De donde Esos que Ni los Dijo uno Papelos de mula Dijo don Bonifacio Barra Perdón Dijo don Bonifacio Morales y Barra Papelos de mula Le hace así Narices De arriero Sí Es que Cito textualmente El viernes pasado Los cuatro miembros Que tiene el PETE En el municipio Me pidieron negociar La planilla Y por supuesto Que no lo iba a permitir Muy resumido Los cuatro miembros Ojo Y lo dijo Rolando Para que no digan Que yo les estoy tirando Los cuatro miembros Que tiene el PETE En el municipio Se dieron negociar Pero Pobre PETE Pues Están salados Primero Les habían Les habían Ay Pacito Eso también more Espérate No Es que a lo que voy En este En este Proceso electoral Están salados Los cabrones Primero Con la pinche coalición Ya habían dicho En la coalición Ya estaba oficial Que ellos iban a elegir El candidato En Pénjamo Y el de diputado Local O sea Ya se estaban Relamiendo los bigotes Los cuatro miembros Dice Rolando Les tumban La coalición Y Morena Morena queda libre ¿No? Les tumban la coalición Consíguen a Rolando Que bueno O sea Tal vez No hubiera logrado mucho Pero iba a ser una figura Yo creo que para el PT Era lo mejor ¿No? Poder Poder Tener a Rolando Poder juntar Y unos votos Era lo mejor Y ahora también Se les cayó Pobre PT Están salados Están salados Y ahorita los voy a poner Punto por punto Y ya me dicen Ustedes que onda ¿Puedo mandar un mensajito? Ya saben Chino De donde viene Y dice Saludos A los dos morritos Trompeteros Y a usted Viejillo Cascarrabias Muchas gracias Por lo Cascarrabias Pues no voy a hacer El El otro peinanero El otro peinanero Hay que tomar la empresa Ahí está Y saludos a los dos morritos Trompeteros Y a usted Viejillo A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver A ver ¿Dónde se prende? Bueno Entonces A ver A ver A ver Entonces Esta semana También Don Pedro Ya hablando De los grandes Ya hablando De los grandes Don Pedro Pues hizo La declaración Podémica De la semana No Fue Lo fue El Comité El PRI Bueno Pues dio Don Pedro El Comité El PRI Y yo no Al final de cuentas Son uno Ahora sí que son uno Bueno Si es parte Después Pues ya están Acusando A otro Partido A otro A los dos También a Morena ¿A los dos? Sí Verdad que sí Bueno Pero es que no se mordió Don Pedro Es que la misma Puerca revolcada Se mordió la lengua ¿No? ¿Qué? Se mordió la lengua ¿No se acuerda Que Don Pedro Estaba No los está regalando Los estaba remontando Unos tintaquitos Hace Es que no se acuerda No 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 Pero ese programa Lo manejan todos los partidos Se llama María Trinitaria Y las cosas Les noté Les noté Falta de oficio Por eso Bueno La verdad Se ha dicho Sí Pero Un compañero Se los bajó Pues sí Si no entro aquí Se los bajó Pues sí Por ahí Una de las funcionarias Defendiendo a la administración Panista Háganme chingado Un favor Sí Ella dijo Ella dijo Que para ella Hacían las cosas Muy bien En la dirección De catastro Entonces Está reconociendo Que el PAN Trabaja estupendamente ¿De qué no lo está? ¿Del PRI? ¿O del PAN? Ya veis que de todos modos Es la La triple alianza El PAN nacional Yo creo que les votó La carica Y no se acuerdan Que aquí en Péjamo No se hizo Pero acordémonos Que hay estados Que Ahí está PRI, PAN, PRD Inconvexas ¿No? O sea Hay alianzas Como hasta de seis partidos Nomás Para chingarse a Morena Muchos Muchos Gobernatoras Pero Yo no sé Quien les falta A los políticos Aquí Si nosotros Estuvieramos de políticos ¿Cómo estaríamos Tirando? Si yo voy a tirar Y hacer Y volver Ahora que empiece La campaña Y no voy a dar Ninguna plataforma Política Ellos que no tienen El de agarrarse Como Dios manda Es que también Te emprende mucho Te emprende mucho A ver Yo sí he dicho Que uno anda Uno de los candidatos Es una persona Que lo están acusando Que es una ratota Y que si yo Lo puedo decir Que uno tiene Los pantalones Para decir las cosas Es que pues No es a lo mismo Depende Depende De cómo van a quedar Las negociaciones Después de Después de la Yo he dicho Que ellos son Unos cabrones ¿Por qué ellos no pueden decirlo? Las negociaciones No, no, no A ver Vamos ahorita Claro Porque si me hicieron Encabronada Yo hice una publicación Donde sostengo Todo lo que Dije En esa publicación ¿Qué dije? Este, yo dije Que vi una encuesta Y la encuesta Existe como tal Y va ganando El Che Le duela Quien le duela Creo que Interropez Un poco Creo que hay que ser Muy inocente Creo que hay que ser Muy iluso Para no creer Que el Che Va ganando Ahorita Me reservo La diferencia Tal vez Puede ser mucha Puede ser poquita Pero yo creo que Ni siquiera Ahorita Hoy en día El propio equipo Del PAN Cree Que voy yo arriba Todos sabemos Que el Che va arriba Ahorita Pero ahí te va Pero yo también Hablé otro punto importante De que Esa encuesta También maneja Un alto porcentaje De gente Que todavía No decide Entonces En cualquier momento Pueden cambiar Las variantes De cómo se venga La contestación Ahorita ya cambiaron Como que ya Rolando ya no está Como candidato Ya cambió el panorama Un poquito Yo creo que Esos votos Seguirían La gran mayoría Los tres votos No se van para Para no Ahora ahí te va El pano está Ahorita Desjodidísimo Que yo ya Yo ya vi Punto por punto Y ahorita Los vamos a desmembrar Para que sepan Qué mal está El partido ahorita Pero ellos quieren Aparentar otra cosa Y realmente No está ocurriendo eso Ahora del PRI ¿Qué está pasando? Hay gente de Jacobo Que ya se fue A apoyar la candidatura Del Che De plano De plano Porque dijeron Jacobo No va a participar En este proceso Pero su gente Sí tiene ganas De echar la mano En el proyecto Del Che Entonces Eso es Es real Está sucediendo Y no tengo yo Por qué decir nombres Pero está ocurriendo Pero a ver ¿Eso qué señal nos da? Que nadie confía en Pedro Que ni siquiera Es propio PRI Ahorita confía en Pedro No, Pedro También está haciendo Su labor Y Pedro También ya se fue Con el Che No, pero mira Pedro está también Trabajando Y también traen Buenos números Por eso está diciendo El LIC Esto va a ser PRI, PAN Y Morena Pero también Nada más que están Medios tibios A la hora De alentarse el pool De que están Los antes Anticipada Vimos muy tibia La cosa O no sé ¿Cómo la vives? Muy tibia Dos semanas Mira Mata ya dos semanas Para las elecciones De los once contendientes Por lo menos ocho Ya revelaron sus candidatos Bueno Siete Porque ya se cayó uno De los ocho Que tenía Ya nomás nos quedan siete Yo le voy a decir Yo me veo Que está cascabellando El pan Una Y lo mismo Lo dijeron En la conferencia De prensa Que soltar dinero Tan pronto Habla de una desesperación Porque todavía no empiezan Las campañas Y lo que está diciendo La gente De las comunidades Es que No hay dinero Son vales Un poquito de hijas Bueno Digamos que son Incentivos Incentivos Pues La gente lo está comunicando En las comunidades Sí La verdad Que están dando Bastantes incentivos Sí Sí está fuerte Esta vez Sí está muy fuerte Como Como está No hay comunidad Que parezca Que no ha llegado Ya Una tarjetita Al sur El menor Pero Morena También Pero es que A ver A ver A ver No 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 Morena Sí Pan Este Quien quieras ¿Va? Están Están dando ¿Y dónde chingados Está el Y dónde chingados Está el tribunal A ver Si todo el Pueblo Sabe Que están Regalando Pues Es que parece Que todo Pinche Todo el Pinche Por lo menos El del IEC Sabe Que están Regalando O sea No sé Si el del IEC Vive en un Bañito Ahí en su casa Escondido Y no ha salido A la calle O el del Tribunal Electoral El tribunal Es como el diablo El chupacabras Todo el mundo Cree que existe Pero ¿Quién sabe? Nadie lo ve Nadie lo ve O sea Todo el pueblo Acusa a todos Todos están Acusando A todos Pues todos Nada más que no me corresponde a mí meterme en ese tool Que se peleen ellos Ellos son los que andan buscando el hueso No uno Entonces Lo principal aquí Es esto Mira El partido de acción nacional ahorita Trae unos desmadres Que Recibo de mensajes todos Día Mira El primero No está tomando en cuenta la militancia Ni a su gente Ni a nadie ¿Qué han hecho? Hacen reuniones internas Donde no invitan ni siquiera a la misma gente Que integra el comité ¿Por qué? Porque no le quieren dar la cara Ni a su misma gente ¿Tú crees que se la van a dar a la gente común? Si no se la están dando ni a su gente cercana Yo me acuerdo Eso desde Desde la elección del candidato Yo creo No se veía que Que había una separación Candidato Militancia Bueno ¿Qué más? Pues lo principal es esto Que una desesperación Por dar incentivos En las comunidades Bajo lo que dice la ciudadanía No escuchan a su gente Y luego Este Aparte Hay una parte importante de la militancia Que ya también están pidiendo Que Que Paul no sea el presidente del partido Que porque no es congruente Que esté como Como Se le suena de mi duda Como Como regidor Y como presidente del partido Ahí como se vería Candidato Candidato ¿Pero cómo se vería Pues sí Ya debería de ver ¿Qué fue lo que sucedió en el PRI? El ingeniero Pedro Chávez Arredondo Estaba en funciones De su gente De un partido Y pues Adiós Y designan a esta otra persona Que está ahorita La señora de seguridad ¿Verdad? Creo que sería lo correcto también En el caso De De buen amigo ¿De qué? Adiós Y yo me voy ya directo A el nuevo encargo Que me hace mi partido Pero esto para mí Por decir La planilla Del señor Este Gregorio La segunda planilla Del partido Acción Nacional Está parchadísima Entonces otra vez Ayer Ahí haciendo mi tarea Tuve la oportunidad De 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 ver cuál era La planilla original La planilla que llevó El señor Gregorio A las oficinas Del PAN Cuando él se registra Como precandidato Pues no quedó nadie O sea Tiene un síndico Diferente O en una síndica Tiene obviamente Un primer regidor Diferente Me parece que la única Que quedó ahí En su lugar Pues era La señora Paola Almeno ¿Verdad? Pero ahí te demuestra Que a pesar de Que el señor Gregorio Ganara la candidatura O fuera El designado Más bien Tuvo que parchar Las regidurías Para intentar Este Para intentar Pues juntar Las más corrientes Que se pudo ¿No? Por decir En el caso De Paul Obviamente Paul Ahí no está Ni creo Ni en la décima Regiduría Acá aparece En la primera ¿Por qué? Por órdenes de arriba Pues ¿De acuerdo? Pero mira Es un tema Que yo no lo quiero Tocar ahorita Tan a fondo Pero Pero Hay 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 Políticas De antaño Que van a tener Repercusión Ahora Hay momentos Donde ciertas Estructuras Políticas De la acción Nacional Apoyaron al PRI Hombre Ya está Dicho Por sus mismos Personajes Que en su momento Estuvieron ahí Inmersos en eso Por debajo El PAN Apoyó al PRI Entonces ahora Que se voltea la carreta Pues Ahí está La especialidad De antaño Sí O sea Hay gente Que apoyó la campaña del PAN apoyado la campaña de Jacobo entonces ahora se ahorita la tortilla y esas rencillas quedan y es lo que se está manejando también en el ambiente político que no va a ser venganza pero va a ser correspondencia hay rumores de que hace pues que 6 años 9 años hubo ahí un asunto justamente de gente de acción nacional que le dio un gran amigo básicamente al señor Jacobo y que pues ahora el rencor y el este las ganas de revanchar van a volver tienes razón en ese sentido tienes mucha razón lo que pasa es que a veces nos toman a nosotros a mal todo lo que hablamos pero nosotros lo que decimos es el sentir ciudadano nosotros platicamos con todas las corrientes políticas y nosotros tenemos una visión más amplia que la que tienen los partidos porque tú vas a un partido y ellos van a decirte que son los más chingones vas al otro y te van a decir lo mismo pero uno ve cuál pollo está más gordo cuál pollo está más flaco y a uno no le pueden este ¿cómo se llama? uno tiene más cuál es el más gordito ahorita ¿cuál es el más gordito ahorita? el más gordito pues es el che ¿y el más flaquito? el más flaco pues de los buenos no de los pollitos de los gallos de los gallos es que mira ahorita ¿sabes cuál es mi peor preocupación? cree no preocupación ¿te corten la luz o qué? no que esta administración que viene se ve de latiznada independientemente de quién sea el que lo abandere porque los cuadros que están poniendo en las planillas muchos no me laten o sea las regidorías son las que monté la antena ahorita porque no veo que vayan a tener una participación importante no van a repercutir en nada porque su historia política de este su historia sí su historia político nada cuauta a que digas ah no manches pues si esta persona llega aquí va a ser algo significativo para abonar a Benjamo ¿no? ¿qué pinta? a que Benjamo va a estar del nabo va a ser horrible la próxima administración y casi casi este puedo decir que no me late ahorita lo único que me llama me daría algo de esperanza es ver qué planilla va a traer el cheto pues por ahí lo único que sé es que es una planilla sorpresa es una planilla con nuevas caras con nuevas figuras ciudadanas no hay al parecer este pues dinosaurios políticos a lo que se podía esperar va a ser interesante por ahí bueno tocando el tema Morena se supone que el 26 de este mes de este mes pero si ya la traes hombre ya ¿quién se escucha? ¿quién se escucha? a ver primera regidoría ¿quién? no sé yo lo que me han contado en estos días es que se perfilan que la diputación federal puede ser Zoraida o la de San Francisco del León o alguien de San Francisco del León eso es lo que iba oye ¿qué pasó con las con las con las diputaciones de Morena? ¿por qué? el guapo dejó se fue y él era candidato para una diputación local el guapo se fue el guapo que estaba en el par ya se regresó al par me parece también entonces ya nomás nos queda un guapito de bigote el guapo por aquí se quita don Rigo parece que ojo pero es que ojo es que ojo hay algo que no hemos comentado y es importantísimo ojo Morena cambió su método de elección nos habían dicho desde siempre que iba a hacer encuesta que iba a hacer encuesta que iba a hacer encuesta y en él que ya no el método de elección es como el PRI y el PAN a usted que sea el mejor va te gasto entonces pues si el Cheo yo creo ahorita ya está muy tranquilo pero en cuestión de las diputaciones ¿quién queda? ¿queda el señor Rigo Elisarraraz? ¿queda Ramiro Zaragoza? que tal vez nosotros digamos pues no no trae fuerza la gente no lo conoce pero ojo es suplente de un diputado de Morena a nivel federal ¿quién? Zaragoza no y a una persona llamada Edgar Estrada entonces yo creo que podría ser Rigo pero no hay que cantar victoria porque si es por influentismo oye pues ser suplente de un diputado federal yo creo que es un peso importante igual ¿y a qué se debe todo esto? ¿a qué se debe que se haya cambiado justamente el método de encuesta a que un señor llamado Ricardo Schiffield apareció de la nada así con maletín en la mano y dijo yo voy por León entonces se baja se una la contienda por León hace un despapalle porque ya había quienes estaban celebrando León ya se estaba juntando todo entonces por eso se hizo el cambio de método y por eso Morena se está esperando hasta el 26 no por Pénjamo no por Abasolo no por Pueblo Nuevo por León porque todavía no se decide quién hace me parece unos 5 días hubo una reunión madre de Dios donde estuvieron presente Alma Alcarada estuvo presente este este chavo que mandaron como comisionado el de Zacatecas estuvo presente gente de Antares Vázquez gente de Malumichel gente de Ernesto Prieto estuvo presente gente de de los 3 candidatos fuertes de León entre ellos Ricardo Schipio no hombre una una reunión que para que le cuento las figuras que estaban aquí o sea la la elite de Morena en en este en Guanajuato y justamente porque porque se rumora que lo que quiere Alme lo que quiere todo todo Morena institucional es dejar a Ricardo como candidato pero que los otros se alineen dicen públicamente no se me vayan a sentir no se me vayan a ir a llaman a estar males se alinean contra el cargo entonces vamos a ver como 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 está el asunto oiga pero fíjese que el día de hoy precisamente hoy el señor licenciado Miguel Ángel Chico Herrera se destapó ya y anuncia anuncia ya en redes sociales hasta sale haciendo una bicicletita así bien chévere que es el candidato oficial de Morena a una a una de las diputaciones federales por el distrito con cabecera en Liga este acordémonos que las federales le elige el estatal las diputaciones federales las elige perdón el nacional las elige el comité nacional y las las diputaciones locales y los ayuntamientos los decide Erano Ingaraz y compañía ¿no? entonces aquí hay un mensaje de Rigo Rigo ídolo ídolo también dice el presidente no encontraba cómo correr a Schiffin y pues lo mandó a perder a León claro que Schiffin no es del agrado de AMLO ya que en su lugar pondrá Guanajuatense 100% fundador pues yo Rigo tú me conoces a Monteaduro ay ay dame loco 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 yo estoy no estoy bueno yo si soy yo si soy Schiffin lista yo si en lo personal yo si soy Schiffin lista no este medio complicado subzapeido porque aquí me dicen Chiffin si estuviera aquí mi viejito Junior aquí si mire aquí los tres juntitos yo me retiraría y al que les mandó el mensajito ahorita yo le contestaría ya no son dos ya son tres borritos trompeteros entonces yo si soy Schiffin lista a mi se me gustaría que Ricardo fuera para el candidato pero bueno yo no vivo en León yo vivo en Pénjamo San Francisco de Pénjamo que ojo de que yo sea gobernador de por cierto hoy nuestro querido Pénjamo debería de estar de fiesta ¿por qué? oh mi estimado en un día como hoy no recuerdo ahorita el año ah ya me acordé en mil en mil ochocientos cincuenta y uno un día veintidós de marzo pero del año de mil ochocientos cincuenta y uno Pénjamo nuestro querido Pénjamo gracias a una merced del congreso del estado de Guanajuato de la cámara de diputados pues del congreso del estado de Guanajuato es elevado a la categoría del millán y después fíjate que yo si soy de la idea de que ojalá algún día Pénjamo se le fuera a cambiar el nombre a Pénjamo de Hidalgo me encantaría no sé por qué un poco fuera de contexto pero comentando no, no lo merece no lo merece si se muera así mire ¿quién nos critica mucho el pueblo de Abasolo? el pueblo de Abasolo dice no, dice Miguel Hidalgo en la ciudad aquí en Abasolo y ha sido chino a través de los años que ha sido esa lucha ustedes todavía nacían y ya estaba esa lucha el dilema entre Sidalgo nació en Pénjamo en Abasolo acaba acaba de fallecer el cronista vitalicio de Abasolo el maestro Sergio Martín Estabia yo en reiteradas ocasiones charlando con él se sostenía la misma situación un día me enfadé le dije oiga profesor mire para acabar pronto Miguel Hidalgo no es ni de Pénjamo ni es de Abasolo Miguel Hidalgo es de todo México es una figura nacional cuál es el mérito por evento para que las personas las y los abasolenses digan que Hidalgo es de Abasolo cuál es el mérito para que las y los penjamenses digamos que Hidalgo es de Pénjamo y que llega cualquier carijo y nos empina y nos dejamos empinar no tenemos las agallas que tuvo Miguel Hidalgo es cierto es cierto eso porque mire aquí para qué no la quebramos aquí están haciendo un comentario muy interesante dice Raúl Corona lo que ocupamos es recuperar el distrito 11 que nos quitó San Francisco yo no sé en qué se basaron y quiénes permitieron esa atrocidad quiénes permitieron los yo ahí sí puedo más o menos usted también estuvo en eso acuérdese que vino Erandy a comentar el punto hace algunos años que la redistritación en el mapa se ve que estamos juntos pero ya en no ni a mentada de madre no pero ya en lo ya viéndolo de otra forma la distancia para ir a San Francisco este es mucha pero lo principal es que no con fines políticos no son las y media no más o menos y eso se manejó en el sexenio del señor Enrique Peña y y lo se vino la redistritación pero también los partidos han sido bien faltos no han callado se vivieron ¿quién gobierna? o sea ¿quién gobierna en buena foto? pero mira pero por eso es importante este tema de que Pénjamo va a ser quien de él gane aunque la cabecera distrital esté allá ¿por qué creen que me andan tomando a mí las páginas? porque les ha chachí les ha chachí les ha chachí de que ¿cómo le llaman? de que aquí la gente de Pénjamo no se va a detrás pero la verdad la verdad como ven las cosas voy a anular mi moto de de imputación veredad porque madre de Dios yo hasta ahorita bueno todavía dando el beneficio de la duda a ver quién va a ser de Morena yo hasta ahorita con los candidatos de la diputación federal no me siento representado ¿y cuáles las ranas hasta ahorita? esto es algo importante yo también voy a anular se supone que son nuestros representantes no es un concurso de popularidad no es un concurso de porras no es un concurso de 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 a ver quién es más guapo quién es quién estudió más es un concurso de alguien que nos va a representar yo lo digo así abiertamente sin tirarle nada a nadie porque luego me trupas la página este claro te lo hago si yo yo no me siento representado en el congreso de San Lázaro pues vosotros ni tirándole incluso ya casi casi a mi propio partido ni me sentí representado en el congreso de Guanajuato lo siento y lo digo casi casi tirándole a una persona que ya pertenece al partido que yo pertenezco yo no me siento representado veo ahorita los candidatos a diputados locales dando el beneficio de la duda todavía no voy a decir quién porque el voto es libre y secreto si hay un candidato que me llama la atención y si él va a ser si voy a votar por él en la local claro que voy a votar en la municipal perdón claro que voy a votar yo ya tengo mi diario pero hasta ahorita como veo los federales yo no me siento representado lo siento es una opinión muy propia compartida no 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 con el afán político ni con el afán de tirarle a alguien o alguna institución simple y sencillamente yo no me sentí representado de estos seres por eso por eso está pasando esto que es muy interesante que las encuestas de quien las traiga porque lo dice que uno dice para beneficiar a otras personas cualquiera de las encuestas te habla de un alto margen de gente indecisa que quiere decir que que todavía no no este el ciudadano común todavía no no ve como como personajes que 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 les puedan todavía 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 hacer que son el candidato adecuado para su su forma de ver las cosas pero lo más grave es que por el lado político se está pensando que que vengan todavía estamos llenos de puros tacuaches a los que les habitas una despensa y y ya con eso somos tan brutos y tan pendejos que con una despensa o con una este dádiva que te den como babosos vamos a ir otra vez allá y de otros tres años este vamos a tener este que regidores que está que no no todos especifico que no todos pero vengan yo lo veo no quiero ser pesimista pero no voy a ir de la tiznada en la próxima administración independientemente quién encabeza eso y desde ahorita yo ya los si yo ya los estoy viendo pues ¿qué te digo? ¿qué te digo? ¿qué te digo? porque si alguien ha batallado con ese tipo de gente somos nosotros ¿sí o no? yo no mi chino le voy a dar mi punto de vista ¿por qué yo no? yo a mis amigos y son mis amigos los estimo mucho a los regidores y a las regidoras yo los veo como los ve seguramente la realidad del sistema político mexicano las y los regidores Luis Raúl Inés son nada más las figuras que secundan la labor del presidente municipal al igual que el secretario de la República y todas todos ellos están única y exclusivamente para respaldar las acciones que la cabeza principal y en teoría en teoría se supone que debería de ser un cuerpo olegiado que dirigiera los destinos de Péjago que en un momento dado si el alcalde está proponiendo una situación no grata o no conveniente levantar su mano y decir lo pongo y no se hace y no se hace pero en la praxis en la práctica dan a cobrar nada más nada más mi señor y a levantar el delito y a probar todo lo que el ciudadano que por un lado se me hace estupendo hombre les voy a decir porque los estoy escuchando el auditorio ve que a veces lo más me recargo y me río fíjense como se ha criticado duro feo 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 al partido revolucionario institucional usted lo vio ya la diferencia si uno de nuestros compañeros los masacró los ningunió los puso como campeones cuando yo intervengo yo hablo que el revolucionario institucional es un partido de instituciones y que gracias al revolucionario institucional tenemos muchas muchas de las actuales instituciones todavía vigentes bien ahorita que los escuchaba hablar por evento de que el PRI trae un santo despapalle que Morena trae otro despapalle que el PAN que no logran alinear ni a su misma militancia tienen razón es cierto lo que yo le reconozco al partido revolucional institucional de antaño es que en cuanto se levantaba así la mano el índice y se decía fulano se cerraban filas les gustara o no les gustara aquel candidato pero cerraban filas y se alineaban si hubo si hubo en toda la historia de México un partido con militancia disciplinada ese fue el revolucionario institucional desafortunadamente ya hay nuevos liderazgos llega gente se enamora su partido y empieza empieza a desmoronarse aquella disciplina que tanto caracterizó al partido revolucionario institucional y hoy lo vemos por evento desde la dirigencia nacional todo todo hace menos menos conservar a la genuina militancia con ese amor hacia su partido y se viene la desbandada se viene la indisciplina aquí en el estado de Guanajuato por evento lo vimos en el partido acción nacional también fue un partido bien disciplinado y ahorita como lo vemos pues es que antes era otro nivel de política no vi era otro nivel la gente era más seria más este con otras miras ahorita veo puro puro decir que no cuando el PAN llega al poder aquí en Péjamo en el año del 2000 la persona del ingeniero Felipe Arredondo García ahí se pudo percibir en esa administración una nueva forma de gobierno había nosotros lo mencionamos por ahí en ese periodo y en especial en el interinato de Miguel García Gómez se vio una especie de romanticismo político al interior del partido acción nacional yo lo veía y decía híjole con ganas de pertenecer a este instituto político ¿por qué? porque veía un partido acción nacional fuerte un partido acción nacional congruente sobre todo eso congruente con sus principios y su militancia después ¿qué fue lo que pasó? abrieron abrieron las puertas del partido acción nacional y incrementaron así así de manera exagerada su militancia con mucha gente que ni traía la camiseta de acción nacional que ni sabían qué carajos eran los principios de acción nacional todo ese ingreso de gente a revista le llamo yo fue lo que echó a atender el partido acción nacional aquí en Péngan y ahí están las consecuencias ahora y no nomás en Péngan creo que a nivel estatal y a nivel nacional y no me gustaría que eso pasara también en el partido de regeneración nacional cada instituto político debe debe de aquí la tarde sopesar perfectamente a quienes van a formar parte de su militancia imagínense ustedes si yo aquí a mi incorporativo jurídico si viene cualquier abogado que quiera formar parte con nosotros incorporarse no le voy a abrir la puerta a cualquiera y decir chiquillo pásale para que se vea más movimiento aquí que seamos más no necesito seleccionar y ver que aquella persona en realidad tenga el mérito suficiente o las cualidades suficientes para pertenecer a mi corporativo jurídico y así los partidos políticos o no sé de mi punto de vista ahí se los dejo lamentablemente la política vale más los votos que puedas aportar que cualquier otra cosa o sea tú puedes ser con perdón de la expresión la persona más hija de la tostada y puedes ser este la persona más ruin que hay en el municipio pero si tú a un partido le puedes aportar mil dos mil votos pero es bienvenido eso es el nivel no si es el nivel no a ver doña elba para echarle limón a la vida doña elba este el gordillo fue a una persona o es una persona ella era líder es que por eso o sea penjamizalo aquí hay líderes hay personas en comunidades que jala gente sean buenas o sean malas ellos jalan gente el ejemplo de de lo que está el gordillo el ejemplo de ahorita a nivel nacional de Romero de Champs que acaba de salir de la de Pemex porque lo dejaron están tanto tiempo ahí pasaban pasaban los gobiernos pasaban los partidos y él seguía allí porque aportaba votos te voy a dejar de traer justamente el tema del Bester siempre decían a nivel nacional la cúpula que el Bester era la verdad con toda su fuerza de maestros con toda su fuerza de gente de las aulas se decía a nivel nacional que a quien apoyaba el Bester era quien iba a ganar por la cantidad de votos que aportaba yo te pido que lo penjamices hay personajes así en Péjamo que te pueden dar mil mil quinientos hasta dos mil votos son personas ruines si lo son pero esas personas a final de cuentas esos dos mil votos si deciden a quien Péjamo quien gana y quien pierde entonces por eso así es la política en Péjamo no y no solo en Péjamo en todo el otro lado pero mira vamos a aquí tú te pasas a las personas que son suman pues en las campañas pero ahorita que decías el otro tema de que ahorita que estamos tocando el tema de las regidurías hay personas que no están ahí por ningún mérito propio ni por haber hecho una carrera política trascendente sino simplemente están ahí porque los pusieron por compromisos políticos es que esa gente no se siente esa gente no trae los liderazgos que tú él no puede saber de otras personas tal vez no liderazgos en personas pero que tal los liderazgos políticos o económicos perdón pero si yo soy candidato de de X partido y a mi me dicen a ver papi va tú vas a ser candidato me dice el gobernador tú vas a ser candidato pero vas a tener que meter a este güey de pleno elegidor pues me voy a tener que tragar yo no voy a tirar todo mi proyecto por emberrucharme y no meter a un güey con respeto de la impresión ¿no? entonces ¿qué hacemos? muchos cuadros no son interesantes para lo que viene para Péngamo creo que Péngamo no merece lo que está por venir no voten por ellos pero no es que votes o no voten sino que pueden estar en los primeros espacios políticos de la cantidad de votos que saquen y a fuerzas casi están a un 80% que ya van a estar o no voten si nadie vota por el PAN no hay regidores del PAN si nadie vota por el PRI no hay regidores del PAN si nadie vota por Morena no hay regidores de Morena pero ellos los partidos políticos están afianzados en que nosotros somos unos tacuaches nos habitan una despensa y tú avistas el voto así hay que hacerle entender a la gente como se pueda al final de cuentas es una elección colectiva eso es lo hermoso de la política muchas veces lo que vale el voto del señor presidente municipal lo que vale el voto de los candidatos lo que vale el voto de la persona más rica de Péngamo de la persona más preparada vale el voto de la ciudadanía debería de vale yo nunca he visto que saquen un voto y digan este vale por dos este vale por tres este vale por diez no todos valen uno que hacen chachuro para que luego no valgan algunos votos es diferente es diferente pues sí pero entonces pero otra cosa también no pero mira ya vi trayecturas políticas y todo esto nosotros estamos acaparados por tanta gente que tiene más de veinte treinta años viviendo de la política y no te cambian el gato por el perro pero ¿de quién es culpa eso entonces? ¿de quién es nosotros como sociedad? no yo no perdón pero yo no elijo los regidores no es mi culpa no 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 porque yo no elijo los regidores yo no elijo yo no elijo a los regidores del pie del pano morena de nadie yo como ciudadano no elijo más que a mi presidente y ya ni siquiera digo a mi síndico con esto digo todo no elijo a mi secretario de ayuntamiento no elijo a mi director de servicios básicos no elijo a mi director de desarrollo económico de desarrollo social yo solo puedo votar por el presidente en ellos en el presidente municipal o en los acuerdos que tenga el estado lamentablemente van a caer los puestos de secretarios de ayuntamiento de director de servicios básicos de la regionía es algo que está mal yo siento a veces en la en la en la en la en la política en la política investigada perdón pero o sea a mi a mi un candidato sea del partido que sea no solo me muestra su planilla desde que arranca la campaña me dice este es mi equipo de trabajo este güey va a ser el de servicios básicos esta tipa va a ser para desarrollo social este güey va a ser el de desarrollo económico y ya yo veo perfiles que yo diga chingado me gusta hace 6 años cuando Andrés Manuel compitió contra con Rerique Peña Nieto yo me acuerdo muy bien de un tío que para el cáncer que desde yo tenía 12 años yo ya estaba con Andrés Manuel imagínense me decía es que Andrés Manuel lo único malo que tiene es el todo su gabinete es una chulada menos el eso me decía en 2012 lo mismo podría pasar aquí tal vez si yo digo chingado x candidato la neta no no le veo no le veo pero empiezo a ver a su equipo y digo qué pinche equipazo trae todavía le pienso pero es que nadie se atreve a eso ¿por qué? porque hay negociaciones sí pero 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 porque esas negociaciones también tienen que estar entonces a cierto nivel o sea al final del día tú vas a votar por Gregorio vas a votar por Pedro vas a votar por el C vas a votar por quien te dé la gana pero lamentablemente solo votas por ellos al final de cuentas el presidente municipal muchas veces solo mueve la batuta es un es un maestro de orquesta claro él elige a su orquesta también ojo no 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 lo voy a a a estar este se me fuera para excusarnos no él elige a su orquesta pero es que ese es el problema lo elige él no lo elige la ciudadanía peor aún con los regidores que si se supone que son cargos de elección popular no yo no no elegimos regidores no 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 de los 100 votos que va a tener el PAN de los 100 votos que va a tener el PRI de los 100 votos que va a tener Morena ¿cuántos de esos votos son por su candidato y cuántos de esos votos son por sus regidores perdón pero yo hasta ahorita no he escuchado alguien que diga me cae mal el Gregorio o me cae mal el Che ah pero es que trae el interés si lo voy a votar por él no hasta ahorita no y trae el chistín claro que debe de chistín pero yo creo que no son ni el 2% de los votos pero ahí está pero por eso ahí luego están las consecuencias que nosotros como ciudadanos pagamos porque porque como se queja el ciudadano que le dan un maltrato en la presidencia y que pasa que meten gente que no está capacitada gente que es grosera que es despota ¿cuántos trabajos hay en la presidencia? que en general por tener un parentesco político con el regidor en turno están ahí entonces si nos afecta hay que ver que si nos afecta las decisiones que toman son si no me equivoco como 800 puestos de trabajo en presidencia de todos esas yo te pudiera decir casi casi que tengo hasta la lista de todas las familias de Péngamo que han vivido más de 30 años del presupuesto yo tengo una familia yo tengo una familia que no tiene nada de vocación de servicio ni tiene nada de vocación para servir a la ciudadanía que entró gracias a una amiga y que ahí está porque fíjate yo en la página si recibo recibió todo el año los reclamos de cómo se les trata a las personas ve esa comprensión no se chorraron ustedes con el tema de una dirección de la junta del PRI ¿por qué? porque luego la gente se va a quejar todos los 3 años que siguen de que les dan un maltrato gente que entró a la administración por ser amiga o compadre o padrino o lo que sea de los parientes de los regidores y vamos a estar palideciendo las mismas cosas que en determinado momento hemos palidecido en estas administraciones anteriores gente que te es despota gente que te dice hasta lo que no y todas se sienten que no les puedes decir nada porque están con el manto sagrado de los regidores entonces y te quedas a Contraloría y te sacas la misma porque es comparsa del gobierno municipal a Contraloría que está pasando ahorita con tanto con tanto tema de imagínate ahorita que se va a venir gente que toda es la misma de cada yo no lo entendía hasta que me lo hicieron ver cuando yo entré en esta parte de los medios me decían mira chino no te desgastes es lo mismo cada 3 años que es lo mismo cada 3 años que entran unos que no traen a veces ni zapatos pero pero ya ya no las quedan de regidores y ya se sienten que hombre se sienten unas eminencias y luego después salen de la administración y de verdad ya ni siquiera bueno no los toman en cuenta nadie y luego se van a humillar bien feo a la presidencia porque ellos todavía llegan pensando que tienen ese ese como se llama ese ese don ese don que les dio y lo que ellos no tienen conciencia es que lo que tenían en ese momento era el que se les dio la oportunidad de tener una una representación este representante por parte del pueblo y es una distinción que te dan y ellos no lo ven así es un honor es un honor bueno debería de ser un honor que te dan pero no tienen que fue en base a la representación que te está dando la señora aquí hay de dos a ver aquí hay de dos usted ve en cuál es mejor o le bajamos el sueldo a los regidores o los dejamos con el mismo sueldo pero menos regidores para qué queremos diez o sea con todo respeto para qué queremos diez cuántos regidores hay en el país a ver son como dos mil y pico municipios póngale dos mil son dos mil municipios de diez huellas por cada municipio estamos hablando de veinte mil regidores en todo México veinte mil regidores veinte mil personas que no son elegidas por el pueblo de México y que cobran como si si lo hubieran sido pero niña esto es por eso hay de dos o le bajamos el sueldo de sesenta mil pesos mensuales a los regidores o se los dejamos pero que haya menos regidores que haya cinco nada más que haya cinco en la compuesta o sea uno de los dos ¿por qué? porque seamos honestos seamos honestos chingamade ¿cuántos regidores de los que van ahorita van porque dicen yo quiero ayudar a mi pueblo pues nada más todo ya rolando ¿cuántos regidores van para decir yo quiero sacar adelante al pueblo y cuántos van porque dicen escucha sesenta mil mensuales por tres años pues mira yo ahorita lo que veo es que el regidor promedio que se perfila para el 2020 bueno para este 2021 es el que va por diez puestos de trabajo ah aparte por diez puestos de trabajo para que Dios se diga va por el nuevo halfway que en ese momento esté van por el sueldo que les dan van por el viaje al extranjero que se les da cada determinado momento y luego van también por ¿cuántos se van a llevar? más de un medio millón de pesos ahora que salga cada regidor ¿cuántos se ven por ahí? porque se aumentaron también aumentaron el incremento en el dinero que reciben un bono de ahorro y luego van también por todo lo que no gastan porque una cosa es que te den tu sueldo pero otra cosa es que tienes gastos de representación entonces te puedes arreglar los dientes te puedes comprar te puedes comprar tus trajes ir a Zara puedes este hombre se te quita hasta lo feo porque ya te ves déjame anoto para el 24 luego luego déjame anoto para el 24 ya te sientes guapo ya no 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 sé si no sé usted cómo lo ve completamente de acuerdo qué vergüenza porque nada más se acuerdan dicen que usted ya le ha fumado el cigarro y luego le toma el café y le va a vinte el chingadazo y ahora no lo hemos visto no lo hemos visto aventarse el cigarro pues estoy escuchando pues estoy escuchando pues es que hay una por ahí porque es las cosas que vivimos o sea uno llega bien bien buena vibra a la administración y después se topa con este tipo de cosas o usted de tanto año y cómo lo ve ya pues ya ya agarró callo ya ya vámonos mejor ya estuvo ya como ve pues ya ve lo que les mandaron eso ay pero pues ese me pinta el agua pero pues bien que les van a decir sus cosas pues no tiene que hacer en vez de estar pidiendo en vez de ir a a ver si le van a dar el voto ahorita va a estar ya 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 ahora si me pudieron decirles que morritos trompeteros trompeteros pero cuando lo pagamos para el chayote no más que aguante ya vamos a ver en los comentarios ya nos vamos ya nos vamos saludos hermano aquí camiérrez de lópez nos saluda ¿cuáles creen que son las mejores cantidades para la presidencia del penjamo? el che pedro y gollo lo que más yo iba a decir pero no quiero entrar en hay muchísima muchísima gente que harían un estupendo papel con presidencia ahorita el PT está orgido que sigan de una vez a ver si los manda el PT está orgido orgido yo la opción buena que veo a futuro a futuro soy yo las cantidades independientes pero sabemos que el aparato gubernamental no permite lo que me refiero es que tiene muchos candados el presupuesto es muy pequeño y no tienen el respaldo como ejemplo de un partido que cuando te quiere hacer garras a los otros partidos ahorita que está pasando con el tema de esto de lo de altos anticipados de campaña cuando te cachan a un independiente lo quieren hacer garras los equipos jurídicos de los partidos a los caballerán los del carajo los de allá mismo ¿qué más es eso? ah este lo que pasa todos los del carajo los caballerán los de allá lo que pasa es que ahora no quieren compartir nomás quieren los mismos y los mismos ahí tenemos los del PAN que son los mismos candidatos y varias elecciones es por eso que ni ellos les quieren apoyar pues bueno van del reto satán ¿qué nos pasó? ¿qué más pasó? ¿qué más pasó? ¿qué más pasó? yo más pasó traiancias de novillero pero el P.T.I. que fuimos allá a solo lo que voy a dejar el señor Humberto pobre alguien ¿no? el señor Humberto pero cuando nos dijeron tacuaches ah sí sí esos tacuaches de P.E.I. eso fue la semana pasada pues ahora sí que este como aquella barca que va en un mar así silencioso un mar pacífico ahí va la banchita deje que se vengan las cruces más de dos tres vámonos para cerrar el programa yo nomás quiero la planilla de Morena porque yo te la cerré con la que se rumora pues pues yo nomás sé que son ciudadanos pero no van a ser ni los Mois ni los Rigos hasta donde yo sé no pero pues habrá que esperar si algo tú siempre puede haber bonificaciones todavía están aquí lo único lo único que queda lo único que queda es que estas elecciones nos agarren festinados ¿eh? porque nos agarren como pesados y perdinados porque se nos viene la gorra ¿cómo ven amigas amigos? bueno el despapalle pero pues ahora sí que lo que aquí se vislumbra lo que aquí se menciona pues es una cuestión que está en boca de todo el pueblo en boca de todo pero sí presidente y vuelvo a reiterarlo como siempre el criterio de Luis Raúl de Penja Movís el criterio de Nes de Noticias Penja Mensas el criterio de Camarillo de Suroeste de Guanajuato son muy independientes lo que aquí se expresa es responsabilidad de cada uno de nosotros y desde luego hay situaciones que yo no comparto con ellos ni que ellos comparten conmigo y cada quien emite su propio criterio pues amigas amigos la mejor de las noches despídense muchas gracias saludos hasta luego muchas gracias por su atención gracias